Música Buenas noches señores, son las 3 de la mañana y estamos aquí capturando Pokémon. Hemos venido aquí a la playa, a las carabaneras. Wow, la he cagado. Y aparte, aparte... Buenas noches señores, estamos aquí... Ah, está la mierda. Estamos aquí justamente en las cizas. Justamente en las cizas. En las cizas. A cizas. A cizas. ¿De esta noche? Una noche más, estamos aquí entre... ¿Entre dónde marca? ¿De dónde? ¿De dónde estamos aquí, eh? Mitadurán, la borra. Pero la puedes cortar, cabrón. Ok, empezó de nuevo. ¡Pack! Buenas noches, estamos aquí, hijo de puta. Jajajajaja. Has ido capturando Pokémon, eh. Jajajaja. y pensé que me caí hola señores estamos aquí son las 12 y exactamente dos y media y nada estamos oyendo estamos cumpliendo yo dije que la noche era la noche la mala nuestro mundo es algo nuevo y esencial y si quieres ser el mejor hazte con todos y una vez Chuchuchu 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 Todos tratan de grabar su huella Todos tratan de dar su opinión Poder brillar como la única estrella Poder cantar por nuestra pretensión Con tesón Ritarás Lo mejor si quieres la gloria Jugar Ganar Y aprender Pasando a la historia Nuestro mundo es diferente Chuchuchu Nuestro mundo es diferente Pues nada La noche finaliza Son las 2 de la mañana y nada estamos aquí caminando para casa ya ahí tenemos nuestro amigo Geray y nuestro amigo Jaime acá atrás y nada una noche muy bonita desde esta tarde vamos lo hemos pasado bien disfrutamos en la terraza ¿no Geray? Sí, claro disfrutamos en la terraza y disfrutamos aquí sobre todo con un Charmando que me rechazó 2 Ultra Ball y se me ha ido a correr fácilmente y gracias a Dios yo lo agarré me ha quedado un Charmando solamente para evolucionar los Charmilios y nada a esperar que nos espera mañana exactamente ¿Qué puedes decir Jaimundo? Si nunca Ok, Mongo aquí tenemos a otro amigo Jaime aquí mi amigo Geray y nada un servidor DJ para mi no mix hazte con todos hazte con un Pokémon Nuestro mundo es algo nuevo y esencial y si quieres ser el mejor hazte con todos y una vez Esto es Pokémon ¡Hostia! ¡Zungígalo! ¡Corta! ¡Vamos! ¡Corta! ¡No vale! ¿Viste? la cagaste de una manera que te cagas y nada señores estamos acabando la noche y nada estamos bueno señores se acaba la noche son las 2 de la mañana y estamos terminando lo que es de cazar pokemon y me cago en tu puta, en la madre que me parió por qué? es que me hacen reír bueno señores estamos aquí como les dijimos somos 5 personas una persona se tuvo que ir a su casa de nada da igual venga se corta, se corta, se corta, venga se corta, se corta ya vale, vale capturar todos los juguemos necesarios y raros que nos parezcan por el camino en el salto es que salto jajajajaja jajajaja la cagaste de una manera que te caga la cagaste de una manera que te caga o pero yo mas que si el de Jaime me va a hacer Gracias por ver el video